Undress, relax, oh, you the main attraction Lights, camera, action Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Ay, bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami.